Pararapapararararara Siento alejarme de ti Siento que mi vida se acaba Siento que tú al verme partir Te llenarás de orgullo y de felicidad Pero cuando pase el tiempo Yo sé que llorarás y te arrepentirás De lo que tú me has hecho Y aquellos ojos lindos Que te brillaron tanto Ya no darán más luz Porque el destino quiso Que pagarás con llanto Pararapaparararara Pero cuando pase el tiempo Yo sé que llorarás y te arrepentirás De lo que tú me has hecho Y aquellos ojos lindos Que te brillaron tanto Ya no darán más luz Porque el destino quiso Que pagarás con llanto Siento alejarme de ti Siento alejarme de ti Siento alejarme de ti